El rey Felipe VI renuncia a la herencia de su padre, don Juan Carlos, quien a partir de ahora dejará de percibir la asignación que tenía fijada en los presupuestos de la Casa Real. Don Juan Carlos mantenía una asignación que en 2018 ascendió a 194.000 euros, pese a que el pasado mes de junio decidió retirarse de la actividad oficial. El Palacio de la Zarzuela ha hecho público un comunicado en el que se informa de estas decisiones, tras diversas informaciones publicadas en las que se asegura que Felipe VI es beneficiario de una sociedad offshore creada por el rey Juan Carlos, vinculada a una donación de 65 millones de euros de Arabia Saudí. Ante esas informaciones, la Casa Real recuerda las palabras del rey en su discurso de proclamación, en las que dijo que la corona debe velar por la dignidad de la institución, preservar su prestigio y observar una conducta íntegra, honesta y transparente. El Partido Popular, Vox y Ciudadanos han expresado su respaldo a las decisiones adoptadas por Felipe VI, mientras que Podemos ha instado a investigar y depurar todas las responsabilidades.